¿Saben cómo empezó todo? Por el acto irresponsable de un hombre que tiene problema con las drogas y que hoy cerca de las 6 de la mañana se pone a discutir con su mujer dentro de una habitación de este conventillo que está en Pedro de Mendoza en 1400, frente al puente Nicolás de Avellaneda, acá en La Boca, y en el medio de esta discusión este hombre amenaza a su mujer y le dice si no me das plata para comprar Paco, te prendo fuego la habitación. Y esa amenaza lamentablemente fue cumplida después, y el hombre y la mujer salieron corriendo del lugar y lo siguieron otros de los habitantes, cerca de 30 familias que viven en este conventillo, pero hubo una familia que no pudo salir, porque si bien el frente de esta construcción es de cemento, internamente, como viven muchas personas, las subdivisiones son de madera, y por eso el fuego se propagó rápidamente y llegó hasta la habitación donde estaban las víctimas, que cuando se inicia el incendio ya estaban durmiendo y se despertaron por los gritos, pero cuando abren la puerta no pudieron salir porque tenían el fuego ahí, al pie de la puerta y van hacia el otro extremo de la habitación y se encuentran con que la ventana tenía rejas, por eso ahí vieron directamente que estaban a punto de morir y es finalmente, lamentablemente, lo que sucedió. Este dato, entre otros, los cuenta Natalia, una vecina que vive dentro de este conventillo y que pudo salir gracias a Dios con vida. Dos meses que vino otra pareja acá al conventillo, de ahí agarró, fuimos a hacer denuncia porque se drogaban, se pegaban, amenazaban que iban a quemar el conventillo, fuimos con la señora que acabo de enterarme hace poquito que falleció, fuimos a hacer denuncia en la 24, ¿sabés lo que le dijo el comisario? Que no puede hacer nada porque vive en el conventillo. Volvimos, cambiamos la llave, lo pateaba la puerta y todo, hasta que en la mañana a las 5 y media empezaba una horita fuego, fuego, era la mujer de los dos locos que se drogaban y había fuego por todos lados, ¿viste? O sea, fue un fuego intencional. Mal, pero mal. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Le dice, el babe me prendió fuego. La mujer decía que el marido le prendió fuego el conventillo, la casa. Y prendió fuego todo, en 5 minutos así, se prendió fuego todo. De ahí, no sé cómo sea, queríamos apagar el fuego y no pareció que se prendía más, no podíamos sacar a los chicos de tanto humo, yo caí como 4 veces arriba de unos par de muchachos, hasta que pude sacar a mis hijos, y después, bueno, y ahora me acabo de enterar que hay 4 fallecidas. Las víctimas de este hecho que se podría haber evitado son Beatriz Méndez, de 60 años, su hija Jacqueline, de 20, su yerno Jesús, de 23, y la beba que tenían esta pareja, que se llamaba Zoe, de un año. El responsable de esto, según aseguran los vecinos, es Miguel Torres, de 25 años, que está detenido en la comisaría 24. Y hay mucha bronca acá de las personas que viven en este conventillo, porque dicen que ya habían denunciado en esta comisaría a este hombre, porque era una persona muy violenta, que ya había amenazado con hacer algo similar, pero la policía no había actuado a tiempo. De haber hecho algo, en su momento seguramente hoy no estaríamos hablando de 4 víctimas fatales.